Nosotras horas podemos a la verga Nosotras horas podemos Yo tengo cinco hijos a la verga en la casa Yo los dejé, les de pinches chitos Y escúchate muy bien, estúpidas Que me quieran Que me vuelven Oh my god Que me vuelven a decir que me van a echar la pinche dita a la verga Pinche chopper te quedes sobre eso porque mi pinche niña tan leí grita a la verga Mi pinche niña tan leí grita a la verga porque la tengo vendiendo chicas afuera Tan leí grita porque es un pinche papá en negro y le falta calcio también a la p*** Le falta calcio, no me tomé las prineros Y ustedes quieren que siga tomando papi mi pinche iconasca con pinche seis dedos como un pinche marciano Yo no sé lo que voy a hacer Yo no sé, yo estoy bien pinche crazy, estoy bien pinche mal de la cabeza a la verga Yo no sé, yo no sé, yo no sé